Hola a todos, este les vamos a enseñar a como poner en un dispositivo Android el modo escritorio en cualquier buscador de Google o internet de cualquier buscador es muy sencillo, entramos en el buscador, ponemos Google y como podéis ver, ese es el modo de móvil, la versión para móviles en este caso pues yo te voy a enseñar a como poner la versión en modo escritorio para que veas en tu dispositivo móvil como si estuvieses conectado desde un ordenador es muy sencillo, le damos a donde pone los tres puntitos y buscamos vista de escritorio le damos a poner vista de escritorio y ponemos Google, Google por ejemplo es para poner un ejemplo para que podáis ver, como podáis ver se sigue viendo igual y ahora ponemos modo vista escritorio lo pulsamos, he visto escritorio y ahora se va a recargar la página y como podéis ver ya tenemos la misma vista que desde cualquier ordenador y es muy sencillo de hacer, como podéis ver, eso si, la letra va a ser un pelín más pequeña porque las pantallas de ordenador son muchísimas más grandes que un dispositivo móvil pero podemos hacer el zoom, como podéis ver, todo el zoom que queramos y después podemos quitar el zoom pues bueno, suscríbete, dale a like, comenta y suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias!